Luis Palanti, convencido que iba a haber una guerra en Europa y otra guerra más y otra más, iba a ser destruida Europa, le plantea la necesidad de hacer un edificio, un mausoleo para recuperar las cenizas del Dante y traerlas acá a Buenos Aires. Palanti pensaba que Europa iba a ser destruida, así que tenían que recuperar su expositor más importante, la literatura italiana, tanto los dos eran italianos o bien valoros hijos de italianos, así que fue un desafío.